Hola amigos, yo soy RafaGX2013 y estoy aquí de nuevo con todos ustedes para enseñarles en este video a instalar el software avant-coup en Ubuntu 14.4 Bueno, aquí vamos, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro explorador Ahora vamos a buscar la página de avant-coup o avant-coup, no sé cómo se llame La abrimos y luego venimos aquí a la sección de descargas Si nuestro sistema es de 32 bits, descargamos esto Si nuestro computador es de 64 bits, descargamos esto Entonces pues la descargo porque mi sistema operativo es de 64 bits Introducimos el código de validación Y le damos clic en aceptar y descargar Ahora le damos save file Y esperamos a que se descargue Una vez que se ha descargado Le damos botón derecho Le damos clic en open containing folder Una vez que tenemos abierto el folder Una vez que tenemos abierto el folder Le damos clic derecho Propiedades o properties Permisiones o permisos Y acá en permitir ejecutar archivo como programa Cerramos Y le damos doble clic A veces nos aparece una vez el instalador A veces nos aparece una ventana que nos da dos opciones No o sí o cancelar Digo tres opciones No o sí o cancelar Si nos aparece esa ventana Si nos aparece esa ventana le damos sí Pero si no nos aparece pues nos aparece esta y simplemente le damos Le seleccionamos el idioma Le damos ok Le damos sí Siguiente Acepto los términos Siguiente Si queremos cambiar la carpeta en la que lo vamos a instalar Le damos examinar Si no le damos siguiente Siguiente de nuevo Y una vez nos aparece esto le damos finalizar Como pueden ver pues ya nos aparece abanco Instalado Ya lo podemos abrir Ya nos aparece Nos aparece pues ya para Para empezar a trabajar con él Esto ha sido todo por hoy amigos Si les gustó el video Denle clic En la mano con el botón hacia arriba Que quiere decir me gusta Dejen un comentario debajo Compártanlo en sus redes sociales Y pues Muchas gracias por su atención Y colaboración Yo soy Rafa Geek 2013 Y espero tengan un buen día